Hoy vamos a tomar esta parte de la Escritura para hablar la Palabra de Dios y le hemos puesto como título dos pedacitos de lo que dice el primer verso y lo que dice el último verso. Así que lo hemos titulado Mi porción es Jehová, de tu misericordia está llena la tierra. Es el título que hemos puesto. Mi porción es Jehová, de tu misericordia está llena la tierra. Este estudio que estamos llevando nos ha dado todo un panorama tremendo de lo que Dios hace en el corazón del ser humano a través de su Palabra. Y también nos hace como un panorama de lo que realmente es Dios para nosotros de acuerdo a su Palabra. En la vida cristiana, y lo hemos explicado muchas veces, no es un club social. La iglesia no es un partido político, no es un grupo de personas buscando superación personal, ni tampoco una institución educativa. La iglesia se compone realmente de personas que han tenido una experiencia personal con Dios que le han entregado su corazón a Cristo que ha recibido salvación que la salvación incluye también una transformación en la vida personal. O sea, dicho en otras palabras, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, nueva criatura. Y cuando decimos nueva criatura no quiere decir que hace cosas diferentes. Una cosa es hacer cosas diferentes y otra cosa es ser una nueva criatura. Porque habrá personas quienes por una vida moralista hagan cosas diferentes hasta que se cansen. U otra filosofía les inspire a otra cosa. Ser una nueva criatura es diferente. Porque no se trata solamente de los hechos, sino de las motivaciones y de lo que sale del corazón, que es diferente. Es diferente. Así que la iglesia se compone de personas nacidas de nuevo. Hechos, nuevas criaturas. Y esto, como tal, va llevando unos resultados, no sólo para la propia persona, sino en la manera como las personas van a influenciar al resto de la sociedad. Porque usted siempre tiene un área de influencia. Aunque la mayoría de nosotros se nos olvida. Y por eso hacemos las cosas descuidadamente. Sí, Señor. Si hay personas que hacen las cosas descuidadamente porque no conocen a Dios o aún conociendo a Dios. Y se olvidan que tienen un radio de acción que comienza por los más cercanos que son su familia. Si es casado, su esposa, sus hijos. Si es soltero, vive en su casa, su radio de influencia alcanza a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos. Y el área se va extendiendo. El área de influencia, el radio de influencia de las personas se va extendiendo. Siempre hay como un primer círculo, un segundo círculo y un tercer círculo hasta que se desvanezca su influencia. Pero aunque usted no sea famoso, aunque usted sea una persona anónima para el resto de la sociedad, usted tiene un radio de influencia. Aunque no lo quiera reconocer. Y si hace las cosas bien, estamos hablando aquí de personas transformadas por el poder de Dios y cambiados, y ha hecho nuevas criaturas. Su radio de influencia va alcanzando para bien. Y va a alcanzar primero a su círculo más cercano. Si usted ora de verdad, con sinceridad de su corazón, porque a usted le nace orar, su círculo de influencia, comenzando por el círculo más cercano, será influenciado por eso, aunque no parezca. Será influenciado. Yo he oído a muchas personas testificar cuando ya son adultos y dicen yo me acuerdo que mi padre o mi madre oraba. Lo testifica porque esa influencia de esa vida sincera de oración traspasó el sitio donde estaba y la familia se dio cuenta, los hijos, la esposa, se dieron cuenta y una casa donde haya una persona que ore y busque a Dios, hay un ambiente especial. Déjeme decirle que la presencia de Dios comienza a manifestarse en ese lugar a través de esa persona, aunque la persona no haga un escándalo. pero si hay algo especial, es más, en la propia persona que ora de verdad, con sinceridad y hay diferentes grados de entrega al Señor, cada cual nadie está obligado a ser como fulano o como otros, pero hay personas con una entrega tan grande en su oración que la Biblia dice, por ejemplo, de Moisés, cuando descendió del monte, la gente no podía mirarlo a la cara y él se daba cuenta que la gente no lo podía mirar a la cara y tuvo que hacerse un velo él para ponérselo porque la gente pudiera venir a hablar con él, porque no aguantaban esa inspiración asombroso, pero es cierto. Otras personas de nuestros días tal vez no tenga que ponerse un velo en la cara, pero hay gente que cuando usted llega donde ellos, usted dice, no, cuando yo llego con una persona es diferente, no sé, se siente algo, inspira un respeto y a la vez como una virtud y cuando uno habla con esa persona, no sé, algo pasa, pues exactamente lo que estamos diciendo, ese círculo de influencia se deja sentir y otras personas son inspiradas cuando usted está frente a alguien así, pues usted es inspirado y usted dirá, yo también quiero llegar a tener esa bendición en mi vida. Aquí está diciendo el título de lo que hemos estudiado, Jehová es mi porción. y está hablando en los términos que hablaban los israelitas o los judíos como usted los quiera llamar, porque ellos tenían una ley, la ley era que ninguno de ellos podía estar sin herencia, en la tierra que Dios les prometió, a cada uno le correspondía un pedazo en la herencia y era tan estricto que algunos de ellos empeñaban sus tierras por el momento que hicieron malos negocios, por lo que sea y había pobreza, entonces había una ley que decía que llegaba un momento determinado y por lo general era en el año del jubileo donde el que hubiera empeñado o vendido sus tierras tenía la oportunidad y debía redimirlo, no se debía quedar sin herencia porque para cada uno Dios tiene una herencia. usted ha leído el caso de Ruth la Moabita en el libro de Ruth la suegra de ella se llamaba Noemí se fueron a vivir a otro país y sus tierras quedaron empeñadas porque ellos se fueron a causa de la pobreza y cuando llegó el momento en que ya regresó Noemí y lo que le quedaba era solo su nuera porque sus hijos murieron su esposo murió y las tierras estaban allí en veremos dice que ella conociendo la ley le explicó a Ruth como era para que pudiera ser redimida la tierra y entonces apareció Boaz y le dijo yo te redimiré como la iba a redimir para poder hacer toda la ley de la redención este hombre se tuvo que casar con la muchacha y como parte del trato porque se tenía que casar les voy a explicar porque es que en Israel la tierra no se la daban a la mujer eran cabeza del varón por eso se tenía que casar extraño cierto así era porque porque la mujer podía perder la herencia la mujer se casaba podía perder la herencia y lo que se quería aquí era que la herencia se mantuviera dentro de esa familia entonces por eso él se tiene que casar con Ruth pero había un familiar que tenía un poquito más de opción de redimir y él y él lo llamó y le dijo mira llegó Noemí otra vez hay que hay que mirar que se va a hacer tú tienes la oportunidad de redimir y yo te llamo hoy delante de todos los jueces los ancianos para que tú nos digas si tú quieres redimir las tierras que fueron de nuestro hermano elimelec y él le dijo pues sí yo quiero redimir entonces el otro le dijo pero tienes que casarte también con la mujer del difunto con una joven pero viuda y le dijo la razón para que el nombre del difunto no sea borrado de la genealogía o sea lo que importaba aquí no era que era el matrimonio porque si no era se casaba para que esas tierras aunque la muchacha se estaba casando ahora con un hombre diferente pero eso garantizaba que esas tierras quedaran a nombre de esa familia que lo que estoy tratando de mostrarles es que la ley de la redención era mucho más allá de lo que la gente cree se trataba de que en Israel nadie perdiera su herencia y las familias no se quedaran sin la herencia porque Dios es justo Dios no quiere a nadie sin herencia Dios quiere a todos con herencia hay personas que a veces pensamos como la vida es así y todo lo que uno ve hoy día y lo que pasa y por causa de decisiones equivocadas o lo que sea llegamos a sentir que unos somos más favorecidos o menos favorecidos y decimos no es que la vida a mí no me trató bien yo he sido golpeado en la vida yo no he tenido las oportunidades en la vida para llegar a tener y yo le quiero decir que es falso es más un concepto en su cabeza porque no le voy a hablar solo de de Biblia de palabra de Dios le voy a hablar también de la vida de la vida secular de la vida que vivimos aquí en esta tierra de gente que no fueron cristianos evangélicos le voy a decir un solo ejemplo de Colombia en los años aquellos que usted y yo no habíamos nacido pero que la historia nos cuenta dice que hubo un presidente de Colombia que se llamó Marco Fidel Suárez que la madre no sé si era abandonada o viuda era la encargada de mantener a este hijo y este hijo tuvo que estudiar con muchas penurias la madre lavaba ropa para ganar el sustento para el hijo y para ella quien se imaginaría que el hijo de una mujer que lava ropa probablemente a la orilla del río llegaría a ser el presidente de la república para que usted se dé cuenta que Dios no le niega a nadie nada que no es cierto lo que proclama por allí la gente de que el que nació en cuna de oro tiene mayores probabilidades que el que nació sin cuna porque probable uno nació en cuna de oro y otro no tuvimos cuna pero Dios le prueba a usted a través de su palabra y a través de la historia que esto que le estoy diciendo es verdad Dios quiere que todos tengamos una herencia lo que pasa es que hay personas que cuando ven que la madre lava ropa a la orilla del río y que ellos tienen que estudiar con penurias dicen yo nací con mala estrella a mi la vida no me quiere y entonces no hacen nada pero Dios a todos nos brinda oportunidades levante la mano que cree que Dios a todos nos brinda oportunidades levante la mano que cree que Dios a todos nos brinda oportunidades no le estoy diciendo que es fácil no será fácil pero aquel que crea lo que Dios dice en su palabra y que entra a su corazón lo que Dios dice en su palabra se levanta con esa fe con esa inspiración con esa gracia y dice yo también tengo los derechos que mi Dios me ha dado en Estados Unidos el presidente probablemente más famoso Abraham Lincoln también Abraham Lincoln nació en las tierras del sur y él llevaba madera en balsas por el río Mississippi porque los que cortaban madera en ese tiempo las amarraban y las convertían como balsas y luego en el río las tiraban y así las llevaban por el río hasta el lugar donde se iba a llevar la madera de la manera más barata no había para pagar una embarcación había que amarrarla y el balsero iba bajando el río sobre unos troncos y empujándose y bueno ya usted sabrá cómo será eso dicen que él gustaba muchas veces de remangar sus pantalones y mostrarle a la gente las marcas porque en sus piernas estaba la marca hasta donde normalmente ellos como campesinos envolvía la bota de su pantalón mientras trabajaba en los campos y le queda la marca allí ya la diferencia en el color de la piel y Abraham Lincoln no tuvo el privilegio de ir a la universidad no había cómo pagarlo cuando él comenzó a prosperar fue porque su padre le dio permiso a irse a uno de los pueblos donde él había ido y pedir trabajo y entonces salió de su casa y el papá le dio permiso y él llegó a ese pueblo y allí mientras trabajaba como un vendedor auxiliar como que hace de todo en un pequeño supermercado de antes allí él ganaba su salario para mantenerse a ver cómo podía prosperar pero este hombre a pesar de todo tenía en su cabeza la idea de que yo puedo llegar a ser alguien pero no tenía cómo y dice la historia que un día mientras él vaciaba de los barriles que había en el supermercado para poner en el puesto donde se iba a vender y así era que él ayudaba allí al patrón en el fondo del barril encontró unos libros que le interesaron porque hablaba de derecho y le tuvo que pedir permiso al dueño no tenía el derecho a que se lo regalaran eran del dueño porque estaban en el barril de la empresa del pequeño supermercado pero le pidió permiso al dueño si le permitía por favor leer esos libros no no se lo regalara así le permitía leerlos y dice que el dueño le dijo si pero con esta condición cual que me cumplas el trabajo exactamente en el mismo horario y con los mismos resultados que hasta ahora resultado de la petición le tocó ahí le dijo y si vas a leer de noche tienes que pagar tu combustible porque las lámparas eran con aceitito y le tocaba comprar aceite y poner y Abraham Lincoln se volvió abogado estudiando libros de derecho a la luz de un mechón de esos de una lámpara que se prendía con aceitito y llegó a ser el presidente de la república y hasta una marca de carros famosa en los Estados Unidos lleva el nombre de él esa marca carros Lincoln cuando dice un usted conduce un Lincoln ah caramba conduce un carro bueno quien le dijo que Dios a usted no le ha dado oportunidades porque dice que Dios no le ha dado oportunidades aquí el salmista dice Jehová es mi porción y esa es la oportunidad más grande que tiene cualquier persona en esta vida que Dios mismo sea su herencia que Dios sea su porción porque mientras Dios sea su porción usted saldrá adelante no estoy hablando solamente de lo secular porque lo secular es pasajero estoy hablando de usted como persona en su relación con Dios primero que todo que Dios sea su porción porque para muchas personas su porción es un billete de dos mil pesos de veinte mil o de cincuenta mil su porción es una casa ay si yo tuviera una casa sería feliz las expresiones abundan por todos lados ay si yo lograra tener un carrito como el que tiene fulano sería feliz ay si yo tuviera tal cosa sería feliz y a veces siendo cristianos miramos a otro que ya tiene probablemente aquello o lo otro en términos materiales ay si el señor se acordara de mí ay si aunque fuera un pedacito de lo que tiene fulano lo desviara para acá o sea considera que que es tan importante eso que tiene fulano que su deseo sería ay si tú señor desviaras un poquito de lo que le llega fulano ya tiene mucho está gordo y lo enviaras para acá ay como yo sería feliz pero aquí no habla de eso aquí dice Jehová es mi porción sabe usted que por ejemplo Eliseo no era un hombre rico y en términos humanos no sería pudiente por allá hasta la saciedad pero Eliseo fue un hombre que tuvo casi 60 años de ministerio como profeta murió de anciano murió enfermo por por lo anciano la biblia no habla mucho de los últimos años de la vida de Eliseo habla sobre todo de los primeros 12 o 15 años de la vida de Eliseo y la palabra de Dios dice exactamente cómo era la situación con Eliseo dice que una vez había una gran hambre en la tierra y llegaron donde él unos hijos de los profetas porque él era de ese tipo de pastores que le gusta enseñar a otros y él iba siempre la biblia relata más de una vez que él andaba con los hijos de los profetas o sea era el director como diría alguno de una escuela bíblica y dice la palabra que en esa ocasión había esa gran hambre unos hombres vinieron a traerle a él unos panes unos pocos panes de cebada y había una situación y él estaba allí con la gente que le enseñaba le dice al criado sirve la mesa y pon delante de ellos para que coman y el siervo allá donde estaba atrás porque eso no fue delante de los le dijo pero varón de Dios como voy a poner esto delante de cien hombres o sea había una cantidad suficiente como o sea que le sirvo que de que tamaño va a ser el pedacito de pan pero el liceo le dijo pon la mesa y sirve porque así ha dicho Jehová comerán se saciarán y aún sobrará eso es todo lo que se relata y dice y comieron y se saciaron y recogieron de lo que quedó gloria al nombre del Señor mi porción es Jehová eso es la garantía de su vida hay personas que todavía no entienden que la garantía de su vida no es un billete porque ese billete se puede desaparecer ese billete se lo pueden robar ese billete le puede pasar muchas cosas pero Dios no se va a desaparecer a Dios no se lo pueden robar nadie puede hacer nada con Él Él es Dios y cuando el Señor es su porción entonces su vida tiene inmediatamente un giro extraordinario porque muchas personas no lo entienden pero si usted quiere tener una idea de lo que pasó con Eliseo dice la escritura ya estaba enfermo se habían pasado muchos años ya estaba enfermo y estaba en cama próximo a terminar su jornada y llegó el rey de Israel de turno del momento y cuando entró a la casa del profeta lloró y dijo una expresión que era usual en Israel dijo padre mío padre mío carro de Israel y su gente de acabado era una expresión que ellos usaban para expresar angustia tristeza él mismo Eliseo la había usado cuando Elías se fue era una expresión como como si nosotros dijéramos acá en nuestra tierra ay madre mía pero invocaban a Dios y a la nación y dice la escritura que cuando el profeta vio a este hombre así le dijo ven acá ya estaba enfermo se iba en cama y vino el rey le dijo toma tu arco lo tomó abre la ventana abrió la ventana toma una saeta ponla en el arco armó el arco y ven acá y lo hizo acercar dice y puso sus manos sobre las manos del rey pon bien ese arco pon esa saeta bien que quede bien está bien sí dame acá y le tomó las manos dijo suelta esa saeta y el rey soltó la saeta por la ventana así dice Jehová saeta de salvación contra Siria y eso y eso que se estaba muriendo que tal que hubiera tenido más vida ya se estaba muriendo mi porción es Jehová este hombre todavía en el lecho de enfermo tenía a Dios como su porción su herencia la unción no se había ido la gracia no se había ido a una persona que su porción es Jehová la enfermedad no hace que se vaya a la gracia de Dios los dolores no hacen que se vaya el poder de Dios las angustias no hacen que se acabe lo que tiene porque mi porción es Jehová soltó la saeta y luego le dice toma las saetas que te quedan ahí y tomó las saetas que le quedaban dijo golpea en la tierra como que golpea en la tierra con esas saetas y el rey tomó las saetas estoy hablándole del mismo caso y golpeó y le dio tres golpes a la tierra y el profeta se molestó estaba viejito estaba anciano ya se iba a morir se molestó porque te detuviste porque solamente golpeaste tres veces si hubieras golpeado cinco seis siete veces Jehová hubiera derrotado a tus enemigos hasta acabarlos totalmente pero ahora solamente tres veces derrotarás a Siria imagínese cuando la porción de alguien es Dios se nota la diferencia esto no tiene que ver con más dinero o menos dinero no tiene que ver con más posesiones o menos posesiones tiene que ver con el Dios creador del cielo y de la tierra cuantos quieren tener a Dios como su porción oh suspire por Dios ame al Señor porque cuando una persona tiene a Dios como su porción sin importar cuanto pasen los años y como cambien las circunstancias Dios nunca cambia y Dios siempre estará allí en los momentos de angustia aparecerá aflorará el poder de Dios porque el Señor está en usted y Dios lo honrará Dios lo bendecirá sin importar que como Eliseo ya le digan que usted está viejo y que ya le duele todo y que otros entren a llorar ay le da una angustia ay ay el hombre de Dios no se puso a llorar venga para la carrera todavía me queda vida por dentro todavía el Dios al que le sirvo está vivo aunque yo estoy enfermo cuantos entienden lo que le estoy diciendo en esta hora usted necesita asegurarse de que que Dios es su porción que lo que usted más ama que Dios esté en sus entrañas en su espíritu en su alma en su ADN en sus células se lo digo de nuevo usted tiene que asegurarse que Dios está en sus entrañas ore por usted mismo diga Señor quiero tenerte dentro de mí que tú corras por mi pena que tú corras por ahí mire si la gente quiere hablar de cosas científicas diga Señor en mis genes así como habla que el mapa que el genoma humano que el ADN que el ADN Señor en mi ADN no lo entiendo todo pero por allá en lo más profundo de mi ser en mi respiración en la corriente de mi sangre en el aire que respiro en los pensamientos que vienen a mí quiero que tú seas mi porción porque cuando Dios es su porción la vida es otra mi hermano la gente a veces no entiende esto muchas personas prefieren vivir en lo natural pendiente de lo natural haciendo lo natural viviendo como los demás viven añorando lo que los demás añoran peleando por lo que los demás pelean cuando realmente hay un tesoro más grande que lo que los demás viven hay un tesoro más grande que la experiencia de los demás seres humanos a su alrededor hay algo más grande que lo que usted pueda tener de conocimiento hay algo más grande que las posesiones de esta vida y cuando usted lo entiende su vida es diferente o porque es asombroso cierto un hombre como Eliseo frente a una situación que él descorazon descorazonaría a cualquiera saber que le llegaron cien de visita y que no hay pan en la casa cualquiera se le cae el alma al piso dijo alguien se le va el alma a los pies dijo otro cualquiera diría no esto no no así no vale la pena todo el tiempo sirviendo y mire aquí está y ahora no tengo ni siquiera que vergüenza que voy a pasar con esta gente que vergüenza que voy a pasar no hermano cuando Dios es la porción de alguien la vida es diferente eso se convierte en una oportunidad para ver al Dios al que le sirve que es su herencia verlo de manera real yo estoy aquí para decirle que el Dios al que le servimos es real usted no le sirve a un Dios de papel usted no le sirve a un Dios imaginario usted no le sirve a un Dios que solamente se lo formaron allá en el pensamiento porque alguien se lo dijo usted le sirve al Dios verdadero creador de los cielos y de la tierra aquel que dice yo soy el primero y yo soy el último usted le sirve al Dios que es y que era y que ha de venir al Dios que tiene el dominio sobre todas las cosas en su mano ese es su Dios si el diablo le ha querido decir cualquier otra mentira porque usted y yo a veces no que nos lo proponemos sino por descuidos interactuamos tanto con la vida secular con la gente de nuestro lado con el que está allí el compañero de la empresa el compañero del trabajo con las autoridades con todo el mundo con la radio con la televisión con las noticias se nos olvida se nos olvida cuál es verdaderamente el Dios al que le servimos pero yo estoy aquí hoy para decirle que le servimos a un Dios realmente grande a un Dios realmente poderoso y que cuando Él se convierte en su porción el mundo tiene que decir hay algo diferente en este sin importar si usted es un niño un jovencito 10, 11, 12, 13, 14, 15 usted es una señorita apenas tal vez de 13, de 14, 12 añitos o ya es una muchacha de 20, de 25 o es un hombre adulto no tiene nada que ver la edad cuando Dios se convierte en su porción oh como añoro yo que todos entendamos esto como añoro yo que cada uno de los cristianos los que están al alcance de mi voz los que me están mirando a través de la transmisión como añoro yo que la gente pueda entender que en medio de este mundo tan terrible como está en medio de la circunstancia donde la gente no haya que hacer usted tiene el verdadero Dios y que el puede ser su porción o sea está hablando de su herencia parte de su vida que usted no tiene que ir pensando que todo está acabado y terminado usted no tiene que ir por allí a veces rompiéndose la cabeza y diciendo se acabó todo usted cuando cuando Dios sea su porción usted sabe que usted tiene victoria en Cristo que el Señor es su todo en el momento más crítico Dios está con usted en la hora más oscura el Señor está con usted pero su su escala tiene que ser puesta en orden porque si Dios es su porción si Dios es su herencia usted tiene que vivir para Él usted entonces lo buscará a Él y no lo dejará de último usted si si su porción es Dios usted no lo dejará al azar a ver cuando puedo buscar a Dios o que voy a estar pensando si me queda el tiempo si lo si lo puedo hacer cuando usted quiere tener a Dios como su porción y su herencia Él tiene que ser el primero en su vida cuando usted se levante ya el Señor tiene que estar ahí cuando se acueste el Señor tiene que estar allí cuando usted camina en medio de este mundo malo corrompido porque este mundo es malo está corrompido Juan el Bautista y el Señor Jesucristo le llamaron a su generación generación de víboras eso no ha cambiado usted ve todas las desdichas de este mundo usted necesita al Señor como su herencia póngalo de primero porque aquí dice y quiero entrar en la segunda parte dice mi porción es Jehová de tu misericordia oh Jehová está llena la tierra que es misericordia es acaso solo un pensamiento o es acaso solo una definición la misericordia es un acto es compasión manifestada en hechos hacia alguien que no se merece algo pero aquel que lo mira no solo piensa de él con compasión sino que actúa para con esa persona con compasión y le da las cosas que no podría tener de otra manera y aquí dice oh Dios de tu misericordia está llena la tierra usted sabe que vivimos en un mundo donde seamos honestos hasta hasta en la iglesia hasta en la iglesia no no tratemos de cerrar los ojos frente a la realidad está en la iglesia es un mundo de competencia es un mundo competitivo esa es la verdad y por ser un mundo competitivo muchos para lograr ganar se paran sobre otros y sin darnos cuenta porque no estoy acusando a nadie sin darnos cuenta pensamos a veces en que necesitamos que a alguien le vaya mal para que a mí me vaya bien sin darse cuenta algunos hijos piensan ay cuando irá a morir mi padre y si ya está enfermo mejor vamos a ir organizando toda la herencia es más muchos no esperan a que el padre esté enfermo es la triste realidad del ser humano vimos en un mundo así por eso se hacen concursos para todo y por supuesto si alguien quiere hacer un trabajo pues que le vaya bien que le vaya mejor que haga el concurso etcétera pero usted ve que no es solo para eso se hacen de todo en las iglesias también se hacen concursos el que cante mejor el que predique mejor es más la Biblia nos muestra el caso de una pareja en la iglesia que querían ser aplaudidos y tuvieron un grave problema Ananías y Zafira cuando ellos ofrendaron no ofrendaron de todo corazón ofrendaron por competencia querían el aplauso pero querían conservar lo que tenían pero como para ganárselo era es que es que la fama la fama tiene un precio y ellos estaban dispuestos a pagar entonces conservaron una parte del dinero que recibieron por su herencia no sé si era la mitad del cuánto por ciento lo guardaron y eso no es pecado usted quiere dar una ofrenda y usted vendió algo y quiere dar una parte eso no es ningún pecado no es ningún problema pastor vea yo tengo esto lo voy a vender y el señor me puso mi corazón que trajera tanto si no va a vender nada tampoco es pecado que lo tenga téngalo porque cuando trajeron la herencia primero entró quien entró primero el hombre cierto y trajo la ofrenda y le dijo al apóstol hermano disculpen hermano perdón hermano un momento de silencio pastor yo quiero entregarle esta ofrendita y el apóstol Pedro que bueno hermano me alegro y se preguntó y es aquella finca si aquella finca ah y y cuenta ah si ah que bueno y la vendió en eso si pastor la vendí en eso y mi esposa también ella no ha podido llegar al corte pero yo espero que ella venga de camino ay pastor nosotros sentimos tanto amor aquí viene y el pastor le volvió a decir pero usted está seguro si pastor el pastor le dijo porque yo no satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo quien te estaba obligando a vender la herencia nadie le dijo si lo hubieras vendido todavía no estaba en tu poder era tuya la podías vender y usar el dinero comprar otra o lo que sea el problema no era que hubiera traído un poquito o que al pastor le pareciera poquito el problema era que ellos habían querido usar escondiendo una verdad y cuando él le dijo esas palabras el hombre dice cayó hacia atrás muerto no se murió con el golpe no cuando se cayó ya estaba muerto dice la escritura y ahí estaban los jovencitos de la iglesia los que le gusta andar así por ahí así contentos alegres y todo digo a ver los jóvenes de la iglesia vengan acá todo el mundo así con ese susto se murió a un hora vengan los jóvenes vengan los jóvenes acá al foro y me llevan este usted lleva una pala usted lleva una pica usted llega allá en la allá donde queda el cementerio para ver en una fosa entierrenme este y todo el mundo en la iglesia quedó así usted como cree usted que siguió el culto porque el culto siguió la biblia dice que el culto siguió y ellos fueron sudaron abrieron la isla la tumba pusieron el muerto terminaron y venían regresando y ellos no sabían que acababa de entrar dice habían pasado como tres horas acababa de entrar la señora que no sabía nada porque no había internet no había whatsapp no había facebook no habían teléfonos no habían celulares y de la iglesia nadie se atrevía a moverse así que entró la manita Zafira Dios lo bendiga hermanos perdón llegó hasta donde el pastor pastor perdón mi esposo ya vino por aquí ay si hermanita su esposo ya vino trajo una ofrendita pastor si hermana trajo una ofrendita a propósito porque se dejaron tentar por el diablo para venir a mentirle al Espíritu Santo si esa propiedad era de ustedes y nadie le estaba diciendo que la vendieran yo oigo los pasos de los que fueron los muchachos de la iglesia les tocó ir a enterrar a su marido y cuando lleguen la van a sacar a usted también de aquí cayó los que estaban estaban asustados ya como creen que quedaron después de esto pero peor que eso los que acaban de entrar vienen entrando temblando y cansados del trabajo los jóvenes que acaban de llegar por favor si ven pastor vengan sacan esta también a usted le parece duro terrible Dios es un Dios de misericordia de grandeza pero muchas personas se equivocan con el Dios de misericordia Dios no necesita que nadie venda la herencia tampoco le está diciendo a nadie que si vende la herencia tiene que traer la ofrenda todo aquí nada si no la quiere traer tampoco le está diciendo que tiene que traer ni siquiera un pedacito que es lo que Dios le está demostrando en ese momento a la iglesia es que usted y yo no podemos intentar usar a Dios para obtener algo que es en un mundo de competencia todo competitivo por la fama nadie necesita eso Dios lo ha honrado a usted y lo va a seguir honrando Dios lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo porque no tiene que hacer nada para lograr algo es un mundo de competencia usted tiene que depender de la misericordia de Dios que si Dios le quiere ayudar Dios le va a ayudar usted no tiene usted no tiene que tratar de hacer algo que incluso va en contra de los principios y de la palabra y de nada para usted intentar hacer algo para lograr algo un paso mal dado ya sea para con la iglesia o para con cualquier persona no necesita si Dios quiere hacer algo por usted Dios lo va a hacer por usted si Dios lo quiere levantar a usted no tiene uno que anhelar que Dios quite al otro para que me levante a mí porque hay puesto para todos Dios quiere que todos tengamos una herencia no se necesita Dios es el que dice aquí en esta palabra hablando a través del salmista mi porción es Jehová de tu misericordia Jehová está llena la tierra Dios tiene misericordia suficiente para todos usted y yo no tenemos que intentar ni siquiera pensar que otro tenga que sufrir que irle mal o que se le tenga que quitar algo a otro para que Dios me pueda dar a mí el Señor no está escaso de recursos ni escaso de bendiciones y no estoy hablando de las cosas materiales estoy hablando de cualquier área en su vida estoy hablando de todo lo que tiene que ver con su vida espiritual Dios puede levantarle a usted Dios puede ayudarle porque quiere ser su porción también y no se necesita que otro perezca para que usted sea bendecido no se necesita que alguien que ya está bendecido se le jabe la bendición para que la bendición llegue a ser suya Dios tiene bendición para cada cual y misericordia para cada cual nunca se deje llevar por su propio pensamiento en la parte humana la parte secular la parte física Dios quiere ser su porción y Dios quiere probarle a usted que toda la tierra está llena de su misericordia cuando dice de tu misericordia está llena la tierra está diciéndole exactamente lo que le digo ahora que hay suficiente en él para todo el mundo digo hay suficiente en Dios para todo el mundo para toda la gente hoy que hemos venido a este lugar espero que usted tenga en su corazón el deseo de poner al Señor en el lugar que se supone que debe estar permita que Dios sea su porción viva de esa manera yo le garantizo que no que no será defraudado vamos a orar que no no que no 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 no